En esta ocasión les vamos a hablar de los enemigos de la comunidad. Vamos a leer Mateo 18 del 15 al 17. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Palabra de Dios. Te alamamos Señor. No debemos participar nosotros en los chismes o en las murmuraciones que hacen los demás por algún hermano, alguna hermana o algún miembro de la iglesia. Si nosotros escuchamos o nos quedamos con ellos, nosotros también somos cómplices de eso que están hablando, esas críticas que están haciendo a los demás. Si nosotros no les paramos el alto o les decimos que no debe de ser así, que mejor vayan y hablen con ellos para que no sea como difamación. Porque es muy feo que a nosotros nos anden criticando. Si, como dijo Cristo, ve a verlo a él y habla con él. Si, o sea que nos reconciliemos con él, con nuestro hermano. No que vayamos con los vecinos o con los amigos a criticarlo más, a murmurar de él, a chismear. Nosotros debemos de ser unos buenos cristianos en la fe. Debemos de dar buen testimonio al mundo del amor de Dios. También en Mateos 7.1.5 nos dice No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, serán usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Pues ya la vamos, Señor. Pues sí, sabemos que juzgar a los demás es algo muy grave. Es como falta de espiritualidad, de fe. Nos hacen falta muchas cosas para poder, pues para poder no juzgar a los demás. Sabemos que debemos de tener también pedirle al Espíritu Santo para, porque Él nos da discernimiento, entendimiento. Para poder saber si estamos obrando bien o estamos obrando mal, para eso Él nos da esos entendimientos. Porque muchas veces juzgamos nada más así a la ligera. A veces todavía no conocemos a la persona y ya la estamos juzgando por su manera de ver, su manera de caminar, su manera de actuar. Y ya la estamos juzgando nada más a la ligera. Entonces, no debemos de hacer eso porque sabemos que Dios es el único que tiene el derecho, todo el derecho de juzgarnos. Porque Él nos dice, ¿Quiénes son ustedes para juzgar a su hermano? A veces vemos muchos defectos en los demás, pero no nos analizamos nosotros, que nosotros tenemos peores, peores defectos. Entonces, por lo tanto, pues debemos de tener mucho cuidado, ser muy cautelosos al empezar a juzgar a una persona que aún todavía no conocemos. O a veces nos la presentan, pero ya antes de presentárnosla ya nos dieron referencias de ellas y ya nos hicimos una idea, una idea equivocada. Suele suceder también y este sabemos que si seguimos juzgando, pues o el que juzga se condena solo. Porque pues es como falta de criterio de y nosotros que estamos en la parroquia, en el grupo cerca de Dios, decimos cerca de Dios, debemos de ser muy cautelosos. Entonces, pues para eso debemos de hacer un propósito de hoy en adelante, pues revisar bien mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Entonces, no es fácil, pero tampoco es difícil, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, debemos de ser fuertes para así, pues, tener el espíritu santo con nosotros. Llevo dentro de mi vida cada flor...